Por favor. Porque yo estaba el tonto justo de enamorarme de ti. Solo el negro, que tenga mi pena, no alumbres ni quemas. Solo el negro, y yo que buscaba tus rayos, tan solo encontré su fracasador. Adelante, si tu tonto pondrá como yo a tu merced, hasta el último aliento. Adelante, si me fallaste por nada, yo quería trocerme en la piel. Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Y no sé qué sería que ven y si de nuevo Cayera en tu trampa Porque no soñaría andar amando Así porque si Sintas con que eso te prepara bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti El sol es negro Que pena, mi pena, no alumbres ni quemas El sol es negro Y yo que buscaba tus rayos En suelo encontré el fracaso Abro el ángel Que no tonto apuntar como ya tu mereces Hacer mi último aliento El sol es negro Que pena, mi pena, no alumbres ni quemas Sol es negro Y yo que buscaba tus rayos Que solo encontré el fracaso El fracaso Abro el ángel Que no tonto apuntar como ya tu mereces Hacer mi último aliento Sol es negro Que pena, mi pena, no alumbres ni quemas Sol es negro Y yo que buscaba tus rayos Que solo encontré el fracaso Abro el ángel ¡Gracias!